...con buen aspecto, que está perfecto, ahora se diría en su habitación, en el que está en el DED, me regasta, porque ya sabéis que esta operación que ha sido un poco excusa, esta operación que ha sido un delimento este día de semana, con excusarlo para volver a la normalidad de esa monedilla.